Hay rugidos que se reconocen a distancia Los ídolos del pueblo nos regalarán una noche de emoción, nostalgia y mucha verdad Los Tigres del Norte Llegan por primera vez al Macy Hall de Toronto, Ontario Para cantarte todas tus canciones el sábado 2 de noviembre No te pierdas esta oportunidad de escuchar la puritita verdad Cantada por los jefes de jefes Tigres del Norte Boletos en MacyHall.com Presentado por Samora Live y F7 Entertainment MacyHall.com